El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. El Santoral para este día nos señala a los santos Eulogio de Córdoba, Celso y Marcelino. Vamos a recordar la vida de Eulogio de Córdoba. Nació a principios del siglo IX en el seno de una familia influyente y cristiana, pero para entender la figura del santo es necesario conocer el ambiente religioso de la época y el lugar en que vivió. De acuerdo, va del floreciente estado Omeya, durante el reino de Ad al-Rahman II y de su hijo sucesor. En aquel tiempo, en el seno de la dominada comunidad cristiana, se destacaban claras diferencias. Por un lado, había un sector mayoritario de fieles que permaneciendo en el seno de la cristiandad se adaptaron a las circunstancias, pagando los impuestos e integrándose en la sociedad, como lo que se contaminaron también religiosamente. Y un grupo minoritario de cristianos que, como reacción a los anteriores, llevaron la ortodoxia hasta las últimas consecuencias, propiciando un movimiento de claras connotaciones apocalípticas y del ataque abierto al Islam. La primera noticia que posee este grupo se remontan al Abad Espereindeo, y precisamente en la escuela de la Basílica de San Soilo, dirigida por él, donde se educaron el joven Eulogio y su amigo Paulo Álvaro, que posteriormente sería un biógrafo. Eulogio, tras profesar como sacerdote, enseñó en la escuela de la Basílica, y profundizó en el conocimiento de la antigüedad clásica, un viaje que emprendió para buscar a sus hermanos Álvaro e Isidoro. Le permitió visitar los reinos cristianos del norte, recorriendo numerosos monasterios, como el de Zacarías de Navarra, en Pamplona fue muy bien acogido por el obispo Willy E. Sindot, y en su viaje de vuelta visitó diversas comunidades cristianas en Zaragoza, Calatayud, Alcalá de Henares y Toledo. Este periodo le permitió llevar a Córdoba, a su regreso hacia el año 845, un lote de libros latinos de gran interés, entre los que se encontraban obras de Heliodonato, Porfirio, Virgilio, Juvenal, Horacio, Avieno, San Agustín, y muchas que no se encontraban en Andaluz. Eulogio restauró los estudios de lengua y literatura latina, desde la escuela y los monasterios. Por su fama y la muerte del obispo de Toledo, fue elegido obispo de dicha ciudad, aunque nunca llegó a ocupar la sede metropolitana. Fue detenido a principios del año 859, por haber ayudado a ocultarse a Leocrisia Cristiana de Padres Musulmanes. La joven fue ejecutada enseguida, pero el Kadit de Córdoba, dada la posición de Eulogio como primado electo de España, resolvió enviarlo al palacio del propio Emil, ante quien el santo atacó abiertamente el Islam, y fue sentenciado. Su muerte ocurrió el 11 de marzo del año 859.